Una iniciativa que ya tenía tiempo que no se había dictaminado, que presentó el Ejecutivo para la ley del acceso para no tener violencia con las mujeres, la verdad es que es un tema que nosotros ya estábamos comprometidos a dictaminar porque sabemos que no se han podido ejercer algunos recursos de la Federación por falta de algunas modificaciones a la ley, entonces en ese esquema hubo la sesión de la Comisión de Justicia para poder dictaminar esa iniciativa del Ejecutivo que presentó el doctor Juan Manuel Carreras.